Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué es Ecoleta? Es importante que las personas hagan uso de estos puntos para entregar sus residuos, para que no contaminen el suelo, no contaminen el recurso hídrico y disminuyan la cantidad de residuos que van al relleno sanitario. Pasan a ser reciclados, otras piezas pasan a un tratamiento específico porque son residuos peligrosos y es específico dependiendo del caso. Los invito a que usen los 27 puntos ubicados por toda la ciudad de Bogotá para que dejen sus residuos. Asimismo podrán encontrar información en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de que aportemos un grano de arena al cuidado del medio ambiente del distrito. Sin duda el más popular de los libros de García Márquez es 100 años de soledad y por eso tuvo 60% de sus opiniones. Crónica de una muerte anunciada 27% y el resto de obras 13%. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!